Este es evento de carácter público, por lo cual hacemos de su conocimiento que las imágenes y videos que serán tomados se utilizarán con fines de difusión. De igual manera, les pedimos a los medios de comunicación eviten el uso del flash fotográfico con la finalidad de conservar el mural. Buenos días. De la maestra Nora Leticia Cerón González, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Bienvenida. Así como de los magistrados Víctor Benamir Vivas Vivas y del licenciado Vicente Aguilar Rojas. Sean bienvenidos. De igual manera, agradecemos la presencia del doctor Luis Octavio Obado Grajales, consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Del doctor Santiago Nieto Castillo, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bienvenido. Queremos agradecer también la presencia de los diputados integrantes de la honorable decimoquinta legislatura del Estado. Bienvenidas. Agradecemos la presencia de la maestra Mayra San Román Carrillo Medina, presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como también del maestro Adrián Amilcar Sauri, licenciado Juan César Hernández, consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo. Bienvenidos, consejeros. Queremos saludar también a la doctora Mónica Valencia Díaz, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa. Bienvenida. De licenciado Luis Gavino Burgos, magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Bienvenido. Agradecemos la presencia de la licenciada Claudia Rodríguez Sánchez, delegada del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo. Bienvenida. De igual manera, saludamos y damos la bienvenida a todos a quienes nos acompañan esta mañana. Invitamos al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la honorable decimoquinta legislatura del Estado, nos dirija unas palabras de bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Es un gusto recibir en este vestíbulo del Palacio del Poder Legislativo de Quintana Roo al doctor Santiago Nieto Castillo. Muy bienvenido, doctor. Muy bienvenido. En lo particular, que he tenido el gusto de saludarlo cuando era fiscal para el combate a los delitos electorales. En lo particular, me siento muy agradecido de que haya elegido el vestíbulo de este Congreso para presentar el libro Tópicos Electorales y Centenario Constitucional México y Querétaro. Le agradezco mucho y además, a nombre de los diputados, lo felicito por el encargo que a partir del 1 de diciembre estará desempeñando en el nuevo gobierno electo y que esperamos, desde luego, sea tan eficiente como lo fue cuando estuvo al frente de la Fiscalía y que no haya ataduras y que le permitan ejercer de manera franca, abierta y objetiva su próximo encargo. Muchas gracias y felicidades. A la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, maestra Nora Leticia Cerón. Muchas gracias por trabajar de esta manera coordinada con este Congreso del Estado, así como también a los magistrados Víctor Vivas y Vicente Aguilar. Muchas gracias por este trabajo ya de dos años que de manera coordinada hemos estado realizando. Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, maestra Mayra, muchas gracias por su presencia. Al consejero Luis Octavio Bado Grajales, consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Sepa usted que a Quintana Roo y a Querétaro nosotros nos separa una O, ¿no? Porque luego sucede que nos ponen una O, somos Querétaro, y a ustedes si le ponen dos son Quintana Roo. Muy bienvenido seas al Estado y a este Congreso de todos aquí en Quintana Roo. A mis compañeros diputados, diputada Gaby, diputada Sonia, diputada Leslie, muchas gracias por estar aquí presente en este tema que sin duda es de interés común. Es de interés común porque habla precisamente y reflexiona sobre los temas electorales, el desarrollo, el tema de la participación de nosotros los servidores públicos. Me comentaba hace un rato el doctor Santiago, cómo debe ser nuestra participación, qué cuidado se debe tener y cómo debe ser esta relación en cuanto a los procesos electorales y a la intervención que tienen los servidores públicos. A la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo, muy bienvenida sea igualmente. A todos y a todas, muy bienvenidos a este Congreso de Quintana Roo. Como lo he dicho, es un placer recibirlos, es un placer compartir esta mañana con ustedes y escuchar a quienes hablarán sobre los libros, sobre las obras que hoy traen para presentar, así como también a los que estarán moderando lo que hace ya poco más de un mes acordamos que se haría en este vestíbulo. No me resta más que, pues, desearles que sea de su agrado, que conozcan, que podamos tener igual, pues, acceso a estos libros que hoy se van a presentar. Ojalá y puedan estar ya a disposición o donde los podemos adquirir, seguramente ya serán también por línea, para que finalmente lo que hoy platiquen no solamente se quede, sino que se pueda divulgar a toda la clase de ciudadanos que están interesados en la construcción de un mejor derecho electoral para el país, de un mejor derecho electoral y una actividad jurisdiccional electoral para Quintana Roo. Finalmente, como lo sabemos, ahí se enmarcan las reglas del juego democrático, ahí se establece cómo llegan los servidores públicos a ejercer la función, y ahí también se debe siempre, siempre transitar que los problemas de la sociedad sean siempre arreglados a través de nuestras leyes y de nuestro marco jurídico. Muchas gracias en particular, doctor Santiago Nieto, por estar aquí presente. Reciba el reconocimiento de un servidor, pero sobre todo de los integrantes de la decimoquinta legislatura de Quintana Roo. Muchas gracias, muy bienvenidos sean todos. Muchas gracias, diputado presidente. Ahora, invitamos al escenario a los doctores Santiago Nieto Castillo y Luis Octavio Bado Grajales, así como a los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Nora Leticia Cerón González, Víctor Vivas Vivas y Vicente Hilar Rojas. ¿Me acompañan, por favor? En este momento, llevaremos a cabo la presentación de las obras tituladas Tópicos Electorales y Centenario Constitucional México y Querétaro, para lo cual, cederemos el micrófono al licenciado Vicente Hilar Rojas, quien fungirá como moderador esta mañana. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Doctor, amigo consejero, sean bienvenidos todos, compañeros. Muchísimas gracias, presidente de la Gran Comisión, por recibirnos en este bello lugar. Eso lo estamos comentando ahorita con el doctor Santiago. Bienvenidos todos. Hoy vamos a presentar dos libros muy interesantes, donde se plasman experiencias y opiniones muy, muy válidas, incluso admirables, por ejemplo, en este momento, vamos a presentar este libro de Tópicos Electorales, donde ambos invitados, o ambos presentadores, tanto Santiago Miento Castillo como Luis Octavio Vado Carrejales, fueron los coordinadores de este interesante libro. A mí me llamó mucho la atención, doctor, sobre el procedimiento especial sancionador, donde proponen que sea la FEPADE, quien sea quien instruya, que tome la instrucción del asunto de la queja, y los tribunales jurisdiccionales sean los que resuelvan. Es interesante esa propuesta, y me encantaría también en su momento que nos hable de ello. Sin más ni más, le voy a dar la palabra a mi compañera y amiga Nora Cerón González, Presidenta del Tribunal. Goza de 15 minutos, Presidenta. ¿Se escucha? Sí. Gracias a todos por estar aquí. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la oportunidad que tengo de presentar esta obra, esta compilación de artículos realizados por diversos autores, entre los que destaca, desde luego, el doctor Santiago Miento y el doctor Luis Octavio Vado Carrejales, mismos que además son coordinadores de esta obra y que hoy nos honran y nos distinguen con su presencia. Agradezco también a la decimoquinta legislatura del Estado, por supuesto, a través de su diputado presidente, Eduardo Martínez Arcila, quien nos permite estar aquí y nos abre este recinto tan emblemático y hermoso de nuestro Estado. Saludo también con gusto a mis compañeros magistrados, a Víctor, a Vicente, que hoy participan en la presentación de esta obra. También quiero saludar desde aquí a mi amiga Gaby, Gaby Nieto, que viene desde Querétaro, ella es magistrada electoral del Tribunal Electoral de Querétaro, hermana de Santiago, que está aquí con nosotros. Y bueno, a las autoridades electorales, Mayra, Claudia, la titular del INE en el Estado y del Ople. Y a todos los demás compañeros que están hoy con nosotros. Este libro, Tópicos Electorales, es una aportación importante de mujeres y hombres que trabajan en instituciones electorales, quienes estudian, enseñan o investigan las ciencias políticas, los procesos sociales y políticos en América y particularmente en América Latina. Los coautores de esta obra, entre ellos, destacan Carlos Báez, Carolina Gilas, Maxwell Cameron, Mariana Caminotti, Flavia Freidenberg, Guadalupe Hurtado, Tere Mejía, María Teresa Segada y Marcos Francisco del Rosario, quienes coordinados por los doctores Nieto y Bado, juntos hacen una entrega rica y variada de reflexiones, experiencias y algunas propuestas que van a ser levantes para la experiencia, no solamente en materia electoral, sino también en la vida democrática. Los autores, todos coinciden en la fragilidad de la democracia y provocan desde luego la discusión y proponen algunas soluciones. Desde luego me gustaría contar con el tiempo suficiente para hablar de cada uno de los ocho temas que se desarrollan en la obra Tópicos Electorales. Sin embargo, voy a limitar a platicarles, me voy a limitar a platicarles únicamente de los que a mi juicio destacan en la misma. Por supuesto, el libro inicia con una obra del doctor Santiago Nieto, con una aportación de él, un artículo, y que quien junto con Guadalupe Hurtado Bañuelos nos hablan de la vulneración de los principios de equidad e imparcialidad en la contienda por servidoras y servidores electorales. Perdón, servidores y servidores públicos. Es un análisis sencillo y claro que nos recuerda la importancia de los principios constitucionales que en algunas ocasiones encuentran sustento en la Constitución de manera explícita, pero otras de manera implícita y no por eso debemos dejar quienes impartimos justicia dejar de atenderlos y hacer que estos se cumplan. Entre estos principios destacan la equidad y la imparcialidad, sobre todo en el uso de los recursos públicos, que fueron introducidos a nivel constitucional como resultado de aquellos dos procesos electorales, el de 2006 y el de 2012, que trajeron como consecuencia reformas en materia política electoral en el año 2007 y en el 2014. Pero, ¿cuál fue la importancia de esta modificación o el sentido de esta modificación constitucional y particularmente al artículo 134 de la Constitución que habla de la utilización de los recursos públicos? Los autores señalan, basándose desde luego en la exposición de motivos del periódico oficial, que era lograr un México más democrático y justo, por lo que se planteó la necesidad de impedir que los actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y desde luego en sus resultados. Para lo cual, se propuso esta modificación al artículo 134 y que se introdujeron dos párrafos, el séptimo y el octavo. Con esto, sin duda, llegó un nuevo modelo de comunicación política. Esta modificación está dirigida a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. Y, por supuesto, también busca la equidad en las contiendas electorales, al obligar a utilizar los recursos públicos de manera equitativa, que no puedan influir en las campañas, ya sea a favor o en contra de determinado candidato o partido político. Otro de los fines es que la propaganda no contenga imágenes, voces que identifiquen a cierto servidor público de manera que pueda promocionar su imagen a través de estos recursos públicos. El incumplimiento de esta disposición constitucional está sancionada tanto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como en la Ley General en materia de delitos electorales. Sabemos que es sancionada su incumplimiento por la vía del procedimiento especial sancionador a través de un procedimiento administrativo y por la vía penal en la investigación se lleva a cabo en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Para quienes estamos involucrados en la materia electoral, sabemos que el procedimiento especial sancionador ha evolucionado desde 2007 hasta la última reforma de 2014, que fue un procedimiento que anteriormente, al menos así a nivel federal y en algunas entidades de la República, conocía, tramitaba, sustanciaba y resolvía la autoridad administrativa electoral, pero que después de la reforma de 2014, pasó a ser un procedimiento dual que conoce, tramita y sustancia la autoridad administrativa, pero que se resuelve por la autoridad jurisdiccional a nivel federal, la sala regional especializada y en algunas entidades de la República por los tribunales electorales locales. Y quiero hacer énfasis en este punto porque en Quintana Roo sí resolvemos el tribunal electoral, resolvemos como parte de este procedimiento dual el tribunal electoral de Quintana Roo y nos comentaba el doctor Vado que en Querétaro solamente conoce, resuelve y conoce, tramita y resuelve la autoridad administrativa, solamente conoce el tribunal electoral del estado de Querétaro por la vía de la apelación. Y eso es importante para que veamos cómo en toda la República el diseño es distinto. En este artículo los autores nos proporcionan algunos casos relevantes que ha tenido conocimiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales entre los que sobresale en este tema o resalta en el incumplimiento del artículo 134 cuando se ha hecho uso de programas sociales para beneficiar a uno u otro partido. Nos ponen ejemplos claros algunos casos particulares entre los que destaca uno ahí de Quintana Roo que bueno si lo quieren conocer tienen que adquirir el libro pero ahí está descrito el tema que fue analizado. también en este libro ya lo comentaba mi compañero magistrado Vicente Aguilar los autores hacen una propuesta de que cuando se comete ya sea por la vía una irregularidad o un ilícito en materia de recursos públicos que un servidor público haga uso no propio de esos recursos ya sea para inclinar la balanza a favor o en contra de un partido o para beneficiarse no necesariamente tenga quien conoce de esta irregularidad tenga que acudir a todas las instancias a la FEPADE al al instituto electoral ya sea al instituto nacional electoral o a los institutos locales sino que sea la FEPADE quien conozca investigue más bien que sea la que investigue y de resultar o acreditarse la comisión de esas irregularidades de cuenta o a las autoridades jurisdiccionales ya sea electorales o penales según sea el caso a fin de evitar que pueda haber una duplicidad en las resoluciones que sean contradictorias es decir si algún servidor público comete una irregularidad en el uso de los recursos o un delito podría llegar a la conclusión la Fiscalía Especializada que si se comete el delito sancionar incluso girar orden de aprehensión detener y castigar al servidor público y la autoridad administrativa que conoce investiga por su cuenta llegar a una conclusión distinta y me parece que es interesante la propuesta que en este caso o en este sentido hacen los autores también quiero aprovechar para destacar que no solamente en este sentido hacen esta propuesta sino que también ampliar el tipo penal con relación al tiempo en que los servidores públicos hacen uso de las campañas promocionales en las que se puedan posicionar porque hoy únicamente está tipificado como delito el tema con relación a que se haga uso de esos recursos en periodo de campañas y a veces empiezan a posicionarse haciendo uso de los recursos desde antes entonces me parece ahí que ese artículo es muy interesante y lo tienen que leer porque yo se los estoy contando de manera breve y apresurada porque Vicente ya me está aquí poniendo que me quedan muy pocos minutos paso ahora a hacerles un resumen de lo que el doctor Bado nos dice en su artículo y nos explica y nos cuenta la experiencia vivida en Querétaro con la implementación de las candidaturas independientes y su configuración judicial el doctor Bado en su artículo nos cuenta como la figura de las candidaturas independientes pasaron de una prohibición expresa en el 2007 a estar ya configuradas constitucionalmente en el año 2012 y no solamente esa restricción a la norma es una modificación sino que también las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y las resoluciones también de la sala de la sala regional y de la sala superior del Tribunal Electoral han aportado mucho al cómo se aplican las candidaturas independientes en el Estado de Querétaro analiza detalladamente la diferencia entre la regulación entre las candidaturas independientes a nivel federal a nivel local y particularmente en el Estado de Querétaro y nos da una comparativa de la normatividad y nos pone algunos ejemplos que vale la pena destacar por ejemplo la ley en el Estado de Querétaro dice que aquellos aspirantes a candidatos independientes deben de presentar un porcentaje de apoyo ciudadano del 2.5% que fue impugnado ante las autoridades electorales y que en su momento resolvieron y determinaron aquella diciéndole que era facultad del legislador local fijar esos porcentajes hacían ver los que impugnaron que a nivel federal para el caso de senadores y de diputados federales se requiere un 2% del padrón ya sea del padrón del distrito o del Estado para el caso de senadores y de diputados y de presidenta de la república el 1% en el caso de Querétaro pusieron homogéneo el 2.5% y se determinó por las autoridades electorales jurisdiccionales que era válido el 2.5% otra de las cuestiones que llegaron a los tribunales electorales el tribunal electoral local y a las salas fue que si debe haber o no financiamiento público para los candidatos independientes en el periodo donde están digamos registrando a los las manifestaciones de apoyo los respaldos ciudadanos y bien el tribunal resolvió el tribunal el tribunal resolvió que no que es distinto que si bien coinciden que no se le pueden aplicar los mismos criterios o los mismos principios a los partidos políticos que a los aspirantes a candidatos independientes en esta etapa particularmente porque el fin es distinto uno está haciendo pre-campaña y el otro lo que está buscando es respaldo ciudadano por lo tanto se dice que es válido que no se le otorgue financiamiento público a los aspirantes a candidatos independientes también también otro de los ejemplos que nos pone el doctor vado y que se me hace sumamente interesante es si el procedimiento de las manifestaciones de apoyo debe hacerse personalmente por los ciudadanos que están ofreciendo su respaldo al aspirante a candidato independiente en la sede o en alguna de las oficinas electorales en Quintana Roo estaba diseñado de esa manera lo mismo en Querétaro que tenía que ser personalmente las manifestaciones de apoyo ante las autoridades electorales y por resolución del tribunal electoral del estado de Querétaro se dijo que no que podía hacerse por conducto del propio aspirante a candidato por conducto de terceros o por la vía de mensajería ¿verdad? entonces ampliaron esa posibilidad de que las estas manifestaciones o estos respaldos ciudadanos llegaran a las autoridades bien otra de las cuestiones que generó a mí me genera porque fueron innovadores en ese sentido y eso fue una cuestión del tribunal electoral del estado de Querétaro cuando se registró una fórmula de candidato independiente que el titular era un hombre y la suplente era una mujer fue impugnado precisamente argumentando la paridad y diciendo que tenía que ser necesariamente varón el suplente del propietario si es propietario varón necesariamente tenía que ser varón el tribunal electoral resolvió que no que no necesariamente que el principio de paridad si tutela al grupo que históricamente ha sido vulnerable que es la mujer pero en este caso lejos de afectar la paridad beneficia porque la suplente era una mujer y por lo tanto ese criterio es el que prevalece hasta hoy el doctor Bado lo que nos sugiere en su obra es que si hemos avanzado por la vía de las resoluciones y los criterios también deben de plasmarse o aterrizarse estos criterios ya en la ley sugiriendo algunas reformas para para el legislador con relación a la figura de candidatos independientes entre otras también vemos el tema del tope de gastos de campaña que se fija para los candidatos independientes y se ustedes saben los que trabajamos en materia electoral que hay un principio de prevalencia de que el financiamiento privado no debe ser superior al financiamiento público es decir debe prevalecer el financiamiento público sobre el privado en el caso de los candidatos independientes los tribunales resolvieron que esto no es así porque este criterio este principio de prevalencia del libro público aplica exclusivamente para los partidos políticos y no para los candidatos independientes porque de lo contrario se les dejaría en una desventaja a la hora de la campaña porque ustedes saben que las campañas cuestan y ellos reciben un porcentaje de financiamiento público muy bajo que si lo comparamos el mismo principio tendrían un porcentaje muy bajo también de financiamiento privado por lo tanto ni siquiera llegarían al tope ni alcanzarían y tampoco podrían competir en igualdad de condiciones con los otros partidos me parece que los artículos que he resumido hasta hoy son los que hoy los los que están nos acompañan los coordinadores son demasiado interesantes y yo creo que ustedes los deben de leer porque yo se los estoy diciendo de manera muy apresurada y ya para terminar magistrado vicente que ya me está mirando así nada más quisiera también decirles que hay un artículo dos que me llaman la atención un ensayo un perdón un artículo sobre el control de constitucionalidad en materia electoral planteado por la profesora Carolina Gilas y Carlos Baez en el que es sumamente interesante y debidamente documentado este artículo narran ellos desde el inicio de nuestra nación hasta fechas recientes cómo se ha llevado a cabo el control de constitucionalidad y nos recuerdan que por más de 100 años tratándose de derechos políticos electorales bajo el principio de Ignacio Vallarta estos derechos políticos electorales no fueron de conocimiento de las autoridades jurisdiccionales hoy nos encontramos en otra dinámica y ellos analizan de manera detallada diversas resoluciones que fueron emitidas desde la creación de este sistema de medios de impugnación que tenemos en el que nace con un tribunal contencioso electoral un tribunal federal electoral y lo que hoy tenemos como tribunal electoral del poder judicial de la federación nos hacen un resumen y de manera muy clara unos ejemplos casos prácticos que nos pueden servir a quienes impartimos justicia para aplicar el control de constitucionalidad y toda esa evolución hasta lo que hemos llegado a hoy al día de hoy y bueno ellos nos nos dan una guía nos proporcionan algunas técnicas de control de la regularidad constitucional pasando por la interpretación conforme hasta el test de proporcionalidad para llegar incluso a inaplicar una norma tengo algunas otras cosas que decir por ejemplo en el caso de la doctora doctora Flavia Freidenberg y la doctora Mariana Caminotti quienes realizan una extraordinaria comparativa entre Argentina y México pasando desde el diseño legal que tienen ambas naciones hasta las acciones afirmativas que en su oportunidad cuando se realizó este ejercicio existían en ambos países así como los distintos efectos que han tenido en ambas naciones porque parece que no pero podemos tener constituciones idénticas o reglamentaciones idénticas pero como influyen los actores políticos también determina si se da el cumplimiento o no a las normas y es el caso entre México y Argentina que ha sido muy distinto y bueno no puedo dejar de decir este artículo que también se me hizo muy interesante que son dos segundos magistrado pueden financiar las empresas las empresas pueden financiar campañas políticas bueno en México sabemos que no está prohibido según nuestra normativa pues si los particulares si pueden hay topes de financiamiento está regulado como pueden financiarse pero las empresas las compañías pueden financiar campañas políticas bueno esto esta discusión se acaba de dar en los Estados Unidos y uno de los autores nos dice que al menos la Suprema Corte de los Estados Unidos dijo que sí sin embargo cuando se plantea en la Corte Estatal de Montana la Corte Estatal de Montana trae elementos históricos al momento de resolver el asunto que se le pone se le plantea y en base perdón con base en los en los datos en los antecedentes históricos dice aquí en Montana no aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos haya dicho que sí en este estado no y eso nos habla claramente de lo que es un federalismo por mi parte quiero felicitar a los coordinadores por esta excelente obra a mí me tocó explicarles la de tópicos y bueno se las recomiendo no tuvimos manera de traer a la a la empresa para que hoy estuvieran ustedes en posibilidad de adquirirlas pero sí podemos proporcionarles en el tribunal los que quieran los datos aquí les podemos decir los datos que tiene la 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 editorial sí bueno por mi parte es todo y pues muchas gracias pues ya le quitaste diez minutos a Santiago así que no sé qué bueno antes antes de darte la palabra doctor si me permites voy a leer un poquito de tu currículum yo sé que no te gusta pero pues los demás sí quieren conocer un poquito de lo que lo que has hecho el doctor Santiago Nieto Castillo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro doctor en Derecho con mención honorífica en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México fue asesor jurídico en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal y en el Consejo General del IFE del 97 al 2003 se desempeñó como coordinador de asesores y secretario particular de la Contadora Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 2000 al 2003 en el Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ocupó el cargo de secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal y como secretario de Estudio y Cuenta y jefe de Unidad de Investigación y Difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el periodo 2003-2007 en el 2008 fue designado como magistrado electoral regional fungiando durante tres años como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación colaboró como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México de 2014-2015 en 2015 fue designado por el Senado de la República como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales la FEPADE es profesor de las divisiones de estudio de posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 es autor de diversos libros entre los que destacan las obras tituladas Control de la Convencionalidad y la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos los Derechos en los Tiempos de Género de Mujeres Feminismo y Derechos Interpretación y Argumentaciones Jurídicas en Materia Electoral entre otras grandes obras Doctor tiene usted la palabra si ya no le quitó diez minutos tiene usted la palabra a comentarnos en el libro muchas gracias parece que ya a ver bueno pues muchas gracias magistrado Vicente Aguilar por la presentación pues agradeciendo mucho al diputado Dado Martínez la posibilidad de estar hoy en este bellísimo recinto del Congreso del Estado a la magistrada Nora Cerón por supuesto al magistrado Aguilar al magistrado Vivas a mi gran amigo el consejero Luis Octavio Vado Grajales y pues agradeciendo la presencia pues la magistrada Gabriela Nieto de Querétaro la consejera Mayra de San Román por supuesto de la vocal ejecutivo Claudia Rodríguez muchas gracias al magistrado la magistrada del tribunal de los contenidos administrativos mi querido mi querida amiga Leslie Hendrix Jorge Chan pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí cuando Luis Octavio Vado me planteó la idea que hiciéramos un trabajo conjunto no solamente como desde la perspectiva académica sino también institucional la idea de vincular al instituto electoral de Querétaro con FEPADE la verdad es que la temática que él puso sobre la mesa tenía que ver con discutir los asuntos contemporáneos del derecho electoral el derecho electoral ha tenido un proceso histórico de maduración a partir de las interpretaciones que ha tenido particularmente la sala superior pero también las salas regionales los tribunales electorales locales el instituto nacional electoral los institutos electorales locales y creo que era un momento para reflexionar dejando atrás los temas que nos habían ocupado durante la etapa de la transición democrática hablar sobre los temas que en este momento de discusión de mejoras de la calidad del sistema electoral de mejoras de la calidad democrática era necesario plantear por eso uno de los primeros textos que están planteados en el libro tiene que ver con la interpretación del artículo 134 de la constitución ya dijo la magistrada Nora Serrano hace un momento cómo se ha ido planteando cómo se ha ido desarrollando las reformas al artículo 134 de la constitución particularmente en el año 2007 y cómo esto ha tenido impacto en la legislación en el año 2008 y en el año 2014 con la expedición en un momento del COFIPE y después de la ley general de instituciones y procedimientos electorales y la ley general en materia de delitos electorales por principio me gustaría plantear lo siguiente hay dos principios de corte constitucional la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y la equidad en la contienda electoral los principios hacer mandatos de optimización de acuerdo con la fórmula de Alexi o hacer fórmulas vagas que tienen que ser interpretadas materializadas por la justicia constitucional atendiendo a la idea de Zagrebelsky nos permiten tener dos fórmulas de aplicación fáctica del principio por un lado son orientadores en la interpretación de las reglas pero por otro lado son de aplicación directa a partir de los casos prácticos que se van presentando y esto lleva a desarrollar a partir de tres dinámicas el concepto del principio de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos básicamente ¿por qué? pues porque México está pasando uno de los procesos más complejos de la historia contemporánea del país solamente por citar los datos de transparencia internacional México ha sido ubicado como el país 135 de 180 países analizados como el más corrupto del mundo nuestro estándar es de 29 puntos en una escala del 0 al 100 estamos más cerca de Somalia que es el país más corrupto de la tierra o no tiene 8 puntos que de Nueva Zelanda de Finlandia o de Dinamarca que son los países menos corruptos del Orwell un poco pensando en por qué tenemos esta calificación y viendo dónde se encuentra Brasil o dónde se encuentra Perú encontramos que Brasil y Perú están 40 puntos arriba de nosotros en la escala básicamente están en el nivel 96 nosotros insisto en el 135 la pregunta es qué hicieron Brasil y Perú diferente a lo que hicimos en México para poder tener estos resultados yo creo que hay una palabra un apellido de origen alemán radicado en Brasil a partir de la segunda mitad del siglo 19 que nos puede dar una buena respuesta sobre eso y esa palabra es Odebrecht el funcionamiento en Brasil y en Perú respecto al caso de Odebrecht es muy diferente de lo que hicimos en México con ese caso pero más allá de ello el tema es cómo atender el principio de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos el sistema electoral mexicano ha dado tres respuestas la primera es la responsabilidad de naturaleza administrativa que va a terminar con los procedimientos especiales sancionadores tanto a nivel local como a nivel federal aquí la verdad es que también tenemos que empezar a reflexionar si realmente queremos que todos los asuntos terminen en un procedimiento especial sancionador yo también tengo mis dudas es decir que la sala regional especializada se haya pronunciado respecto a que si los padres el padre y la madre del niño que aparecía en los anuncios del movimiento ciudadano estaban o no separados y por tanto habían dado el consentimiento divorciados y por tanto habían dado el consentimiento para que pudiera participar en esos promocionales honestamente me parece que no es un tema electoral y no sería un tema que tendríamos que estar dilucidando en procedimientos especiales sancionadores creo que el tema más bien tenemos que empezar a revisar cómo se está trabajando en el asunto de la propaganda de carácter gubernamental y para ello la discusión se da en otro marco normativo que hoy tenemos y que creo que es preciso revisar tanto en el Congreso de la Unión como en el ámbito del Poder Judicial de la Federación y que es particularmente la ley de publicidad oficial la ley de publicidad oficial desde mi punto de vista es inconstitucional en varios de sus elementos y además genera un problema adicional genera una competencia desleal para las propias empresas públicas mexicanas hay un artículo señalado establecido en la propia ley que dice que las empresas o las dependencias del Estado mexicano que promocionen productos que tengan que ser sometidos para la venta al público no podrán utilizar los tiempos fiscales ni oficiales del Estado mexicano en la difusión de esos productos en radio y televisión ¿qué significa esto? que Pemex o CFE tendrán que comprarle los promocionales a Televisa y a Televisión Azteca en vez de que estemos generando que sea espacio gratuito para el Estado a partir de los tiempos fiscales y los tiempos estatales esto es una reforma que se tiene que plantear en la próxima en esta legislatura porque me parece que es relevante respecto a la aplicación del artículo 134 de la Constitución la idea era así que al desarrollar el sistema de procuración de justicia penal electoral al desarrollar investigaciones pudiera hacerlo en el ámbito de la responsabilidad penal o en el ámbito de la responsabilidad administrativa electoral porque ambos modelos se someten a los principios del just poniendo es decir se trabaja bajo los principios rectores del ámbito penal en el ámbito administrativo sancionador sin embargo insisto este es un tema de discusión y hay un problema que también fáctico que es importante visualizar en materia penal los jueces tienen una libre determinación respecto a los instrumentos y los datos de prueba que se han proporcionado o que se han integrado a la carpeta de investigación y en el caso administrativo electoral hay ciertas pruebas que ya se encuentran tasadas y hay un punto importante el ministerio público ha perdido la fe pública cosa que si tienen los institutos electorales locales y el instituto nacional electoral un segundo punto tiene que ver con la nulidad de las elecciones y en este tema de la nulidad de las elecciones habría que plantear que en Zamora en el año 2003 en Ciudad Juárez en el año 2001 en Guasalingo en el año 2008 en Colima en el año 2015 en Aguascalientes en el año 2015 se han dado nulidad de elecciones por violación a el principio de imparcialidad en la contienda electoral y de equidad en el ejercicio de los recursos públicos lo importante aquí es sobre todo marcar una metodología discutíamos hace un momento platicábamos en privado respecto a la sentencia de la sala superior respecto al caso Monterrey a mí me genera muchas dudas la resolución del caso Monterrey pero mi punto más allá del caso en específico es lo que necesitamos plantear es una metodología que pueda ser sometida a decisión a revisión por parte de cualquier órgano jurisdiccional y pongo el caso de Monterrey el tribunal electoral del estado resuelve una cosa la sala regional especializada resuelve otra y la sala superior no resuelve otra ¿cuál de las tres respuestas jurídicamente es la correcta? lo que se requiere es tener una metodología de análisis para efecto de que si hay una violación de corte constitucional se aprediten las pruebas se señale la gravedad de la conducta sistemática y finalmente se valore el concepto de determinancia cuantitativa y cualitativa que hoy sigue siendo un ejercicio discrecional de la autoridad jurisdiccional en virtud de que no hemos generado una metodología de análisis respecto al concepto de determinancia el tercer punto tenía que ver con los delitos electorales y con la eficacia en su persecución el derecho penal es la extrema ratio no hay nada más allá del derecho penal y por tanto los casos que sean sometidos ante los tribunales deben ser casos paradigmáticos en la construcción de un estado constitucional de derecho la tesis que se sostiene en el artículo es que la corrupción empieza en los procesos electorales tal vez no en todos los casos tal vez no siempre pero en el financiamiento privado que dan empresarios a cambio de contratos en el ejercicio gubernamental en el desvío de recursos públicos a partir de empresas fachada 2016 en Quintana Roo en Veracruz en Chihuahua fueron casos en donde se acreditó este tipo de desvíos o los casos en donde el financiamiento ilícito proviene de la delincuencia organizada y tenemos casos municipales muy claros en donde esto se ha planteado y un resultado que en el proceso electoral de 2018 lo vimos y que no habíamos tenido en ningún otro proceso en la historia contemporánea de México 140 personas perdieron la vida en el proceso electoral vinculadas con los procesos electorales particularmente a nivel municipal y esto no puede ser otro más que el sello de la delincuencia organizada en vetando a determinados posturas políticas en el ámbito de lo público por ello creo que es importante que reflexionamos reflexionemos más allá no hay que cargarle a las autoridades electorales algo de la sobre ya cargada agenda y esto déjenme plantearlo así cada vez que tenemos un problema volteamos a ver a las autoridades electorales para que las autoridades electorales lo solucionen pienso en el modelo comunicación política porque tenemos un modelo comunicación política tan arraigado en el ámbito de lo electoral por algo muy sencillo porque no vemos o no se vio imparcialidad en el ejercicio gubernamental para poder desarrollar estas funciones tanto en secretaría de gobernación con comunicaciones y transportes o en su momento en el y fete o en su antecedente dos porque tenemos porque el INE tendría que estar distribuyendo los tiempos oficiales del estado la verdad es que me parece una carga excesiva que aparte de que el INE o los tienen que desarrollar actividades en materia de registro federal de electores de financiamiento de los recursos de los partidos políticos tienen que además organizan elecciones tienen la otra característica que sería generar un control en el ámbito de radio y televisión me parece que no debemos sobresaturar a las autoridades electorales que se requiere para el combate a la corrupción que las autoridades de los órganos superiores de fiscalización en los estados la auditoría superior de la federación en general el sistema nacional de anticorrupción funcione de manera adecuada y para ello necesitamos vincular a otras autoridades yo he hecho un planteamiento claro que considero que la UIF la unidad de inteligencia financiera y el SAT tienen que formar parte del sistema nacional anticorrupción por la información con la que se cuenta para poder generar bases de datos que nos permitan dar seguimiento en sistema financiero y en sistema no financiero a los recursos provenientes de los casos de corrupción World Justice Project en el informe 2017 establece que México tiene el lugar 103 de 113 países analizados en materia de corrupción y en el informe 2018 establece que los nuestro nivel en una escala de 0 a 1 punto es de 0.39 es decir estamos reprobados en las estrategias de mejora del Estado de Derecho esto lleva a muchas discusiones pero la parte fundamental que yo quisiera plantearles o dejarles de interés en el libro es discutamos de qué forma podemos combatir la corrupción para que nos llegue al ámbito de lo electoral un segundo punto que me gustaría plantear es el tema del control constitucional hay un artículo varios de los artículos tienen que ver con decisiones jurídicas en torno a derechos fundamentales y esto la tu censo es un tema de justicia constitucional y de control de constitucionalidad el artículo de Carlos Báez y de Mónica Giles es una descripción histórica sobre cómo ha ido evolucionando el sistema de control constitucional en materia electoral y es importante resaltarlo porque la discusión a partir del año 1999 fue se dio para hablar del control difuso de constitucionalidad y para hablar sobre el control de convencionalidad se da primero en la sede electoral y después se va a otras materias pienso en la causal abstracta en unidad de elecciones en Tabasco fue un mecanismo de control de constitucionalidad de aplicación de principios constitucionales pienso en el caso Hank la primera revocación de una resolución administrativa una sentencia en este caso también del que había confirmado la decisión administrativa por parte del Tribunal de Baja California y la decisión de sala superior de revocar al desaplicar la constitución de Baja California por ser contraria al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo más importante o el caso de Vicente Fox el primer caso donde se plantea que las autoridades administrativas puedan generar un control de constitucionalidad difuso es en un caso en 1999 que terminan votados 5-4 en favor de Vicente Fox pero hubo cuatro votos cuatro posiciones que decían que las autoridades administrativas podían ejercer un control de constitucionalidad y desaplicar una norma por ser contraria a la constitución ojo estas eran discusiones que se daban desde antes del año 2011 desde antes de la reforma en materia de derechos humanos y es importante decir que surgen en el ámbito de lo electoral yo soy de la idea de que hay que avanzar en varias cosas primero la idea de control constitucional más control de convencionalidad hay que enseñar a pensar y a discutir en materia de convencionalidad más allá de 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 las de esta idea que se ha hecho evidente en el en la cultura jurídica mexicana de que es importante vigilar y proteger a los derechos humanos la pregunta es cómo se protegen los derechos humanos se protegen a partir de las garantías procesales y esas garantías procesales implican una reflexión de constitucionalidad y de convencionalidad porque lo importante es el derecho fundamental yo no comparto la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha señalado que el control de constitucionalidad y convencionalidad tiene que darse en razón de las reglas procesales y que es inoperante cualquier concepto de violación o cualquier concepto de invalidez o cualquier agravio cuando se declara cuando se está planteando la inconvencionalidad de una norma constitucional en ese sentido mi posición es mucho más cercana a la de José Ramón Cosío y yo creo que debe existir un no el artículo primero no está mandando una estructura normativa del sistema jurídico sino más bien una pauta hermenéutica de cómo debemos interpretar los textos segundo elemento los derechos de corte social creo que llegó el momento de que los tribunales volteen a ver los derechos de corte social tenemos una copiosa jurisprudencia en materia de derechos individuales de derechos de primera generación pero los casos y las sentencias la jurisprudencia sobre derechos sociales es muy corta en el país educación vivienda salud trabajo y creo que eso va a ser un enfoque que vamos a tener que estar viendo en las próximas integraciones y en las postulaciones de candidatos y candidatas a la suprema corte de justicia de la nación juristas con un perfil hombres y mujeres que busquen la protección de los derechos de naturaleza social y por supuesto creo que el avance del control constitucional va a implicar una revisión en el ámbito de lo administrativo para efecto de que todas las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales ejercen el control de constitucionalidad y convencionalidad cierro con un tema respecto a la representación proporcional en Canadá México desde 1977 ensayó este modelo que tenemos hoy en día de un sistema mayoritario segmentado a partir de la reforma del 87 tenemos 300 diputados de mayoría y 200 de representación proporcional a nivel federal a partir de la reforma de 1996 incorporamos 32 senadores de representación proporcional y creo que ese es el modelo que nos permite garantizar de mejor forma la pluralidad el más grande crítico de la representación proporcional Enrique Ochoa es diputado federal por representación proporcional entonces yo creo que lo que hay que mantener es este sistema que permita que todas las posiciones políticas se reflejen en los órganos de naturaleza legislativa para efecto de poder representar de mejor forma a la ciudadanía cierro nada más para decir algo escribir el artículo la verdad fue muy importante siempre desde que debo también hacer una confesión universitaria Luis Octavio Bado y yo fuimos compañeros desde el primer año de la carrera hasta el último discutíamos analizábamos fuimos juntos al instituto de investigaciones jurídicas en alguna ocasión y de alguna forma u otra nos vinculamos al ámbito de la materia electoral al final del día la materia electoral es una enfermedad crónica degenerativa y a cierta edad incurable si ustedes entran a lo electoral nunca nunca terminan nunca salen pero y bueno por lo menos creo que creo que vale la pena que estas grandes reflexiones que se dan en el electoral se transmiten a otras materias y en el caso específico la responsabilidad que a partir del primero de diciembre me tocará desempeñar uno de los elementos de tipología que quiero trabajar es precisamente empresas fachada y segundo el tema de financiamiento ilícito a las campañas electorales creo que tenemos que combatir este tipo de actos para poder generar y mejorar el estado de derecho el estado constitucional de derecho en nuestro país muchas gracias muchísimas gracias doctor por una excelente explicación del libro y ahora sí que ambos ambos libros manejan el tema del la famosa el famoso control de constitucionalidad y convencionalidad cuando yo escuché por primera vez el concepto control constitucional y convencionalidad y después le pusieron el difuso en estos dos libros se explica de manera con un lenguaje muy ciudadano lo que son ambas ambas ambos conceptos de esta manera los institutos o más bien los órganos jurisdiccionales tienen esa facultad grande que yo a veces critico en cuanto al control de constitucionalidad que ya será tema de otra plática en este ahora toca el turno de presentar este libro también centenario constitucional México y Querétaro que en este nos lo comentará mi compañero Víctor Vivas Vivas y desde luego el coordinador y autor Luis Octavio Bado Grajales sin más le cedo la palabra a mi amigo magistrado Víctor Vivas Vivas muchísimas gracias muy buenas tardes ya a todos diputado Eduardo Martínez Arcila señores y señoras diputadas primero que nada muchísimas gracias por su anfitrionía y por la oportunidad de estar en tan bello vestíbulo del honorable congreso del estado es un honor de veras estar aquí gracias por recibirnos saludo por supuesto con aprecio a mi compañera presidenta a mi compañero Vicente quien hoy tiene la difícil tarea de moderar el panel como saben el tiempo en este tipo de eventos pues siempre es un juez muy severo y es inversamente proporcional el tiempo que nos asignan a todos los comentarios que se tienen y se quedan luego en el tintero cuando se tiene la oportunidad de presentar y platicar sobre temas tan interesantes como son los tópicos electorales por supuesto nuestra constitución y más viniendo de autores tan reconocidos como lo son entre muchos otros el doctor Santiago Nieto y el doctor Vado Grajales saludo por supuesto con mucho aprecio a la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral Claudia Rodríguez a mi amiga Mayra San Román Carrillo Medina consejera presidenta del Instituto Electoral y los señores consejeros que hoy les acompañan por cierto recién designados ambos bienvenidos a la familia electoral distinguidos amigos y amigas no podría yo iniciar mi intervención sin antes con muchísimo aprecio saludar y dar la más cordial bienvenida a Chetumal a mi amiga Gaby Nieto Castillo quien es magistrada del Tribunal Electoral del bello Estado de Querétaro amiga estás en tu casa y qué padre que estés aquí disfruta mucho esta instancia aunque hoy no viniste a trabajar esperamos también tener pronto la oportunidad de escucharte de tan bellas ponencias que tú siempre nos has obsequiado saludo y por supuesto también doy la bienvenida al doctor Luis Octavio Bado Grajales doctor no solamente es un honor el tenerlo aquí en Quintana Roo y en Chetumal sino tener la oportunidad hoy de comentar una de sus obras y pues bueno ya tuvimos en el preámbulo el tiempo de comentar en corto pero ha sido muy enriquecedor para un servidor el poder conocer pues al menos una de sus ya vastos libros y muchos que ha publicado y de manera muy especial pues quiero saludar y dar la bienvenida de nueva cuenta al doctor Santiago Nieto Castillo amigo bienvenido nuevamente a casa es un honor para el Tribunal Electoral a los Quintana Roo y para un servidor en lo particular el que nos visita de nueva cuenta bienvenido apreciados amigos y amigas a mí me corresponde presentarles hoy el libro Centenario Constitucional México y Querétaro como ustedes saben el pasado 5 de febrero de 2017 se cumplieron 100 años de la promulgación de nuestra Carta Fundamental por todo el país hace un año se realizaron festejos celebraciones para conmemorar el Centenario de nuestra Constitución de 1917 y por supuesto el ámbito académico pues no fue la excepción diversas visiones y opiniones se advirtieron sobre la vigencia en el México de nuestros días cuyas necesidades sociales son muy distintas a las imperantes hace ya ahora 101 años y sobre todo muchas fueron las interrogantes sobre si nuestra Carta Magna se adapta al Estado Constitucional moderno o si es necesaria una nueva Constitución sin duda el mejor homenaje que nosotros podemos hacer a la Constitución Federal es aplicarla y respetarla pero su análisis profundo debe ser tarea cotidiana para abonar y apoyar por supuesto al fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho y por ello pues para mí pues es un enorme honor el presentar este muy interesante libro y lo les aseguro debe ser lectura obligada para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y que después por supuesto nosotros volvamos un efecto multiplicador de los conocimientos que aquí se encuentran vertidos la obra se compone de 12 brillantes ensayos que van desde la formación del Estado Nacional en México a través de la Constitución de 1917 la Constitución de 1917 y su repercusión en la creación de la Ley sobre Relaciones Familiares hasta temas más contemporáneos como los nuevos desafíos del Estado Constitucional de Derecho y el acceso a la información gubernamental y nueva Constitución para un mundo globalizado por cuestiones de tiempo únicamente me referiré a dos de los ensayos que están aquí el primero de ellos es el trabajo del doctor José Fernando Vázquez Sabedillo intitulado Evolución del Artículo 60 Constitucional de la Autocalificación a la Heterocalificación de Elecciones en México y el segundo de ellos al ensayo intitulado Control Constitucional y Órganos Autónomos cuyo autor es el doctor Luis Octavio Bado Grajales en el primero de los trabajos señala el autor que jurídica y políticamente las elecciones son la forma en la que una persona resulta electa para ocupar un cargo de representación proporcional lo que por supuesto es ampliamente conocido por todos y cada uno de los presentes y como dicha designación proviene de la voluntad popular pues es menester y es imperativo el contar con un mecanismo de verificación que brinde la certeza al electorado de que por principio de cuentas su voluntad fue respetada que el proceso por supuesto de principio a fin pues se respetó la legalidad y la constitucionalidad y esto pues comúnmente es conocido entre el ámbito electoral como calificación de la elección de manera muy muy didáctica el autor nos explica que este ejercicio pues sirve para validar la voluntad del electorado a fin de adoptar de certidumbre del proceso y generar confianza en los resultados y ello también trae aparejado pues el fortalecimiento de las instituciones y las autoridades electorales a la vez que también trae como consecuencia la legitimación de quienes resulten ganadores en las contiendas refiere que en la constitución de 1917 el artículo 60 preveía un sistema de autocalificación en la cual los miembros de cada una de las cámaras que integran el honorable congreso de la unión resolvía cualquier conflicto respecto de la elección y declaraba su validez ustedes recordarán ese antiguo sistema en el que ellos mismos calificaban su propia elección y este sistema de autocalificación estaba vigente desde la constitución de 1824 y así se mantuvo intocado en la constitución que hasta el día de hoy nos rige de 1917 hasta el año de 1987 cuando por una reforma legal se introdujo la heterocalificación por un órgano jurisdiccional que fue denominado el tribunal de lo contencioso electoral conocido al menos en la familia electoral como el tricoel pero cuyas facultades eran muy limitadas puesto que su resolución podían ser modificadas por los colegios electorales de las cámaras legislativas sin embargo la reforma constitucional en materia electoral de 1993 dio nacimiento al modelo de heterocalificación de las elecciones tal y como lo conocemos hoy en día que es aplicado por el tribunal electoral del poder judicial de la federación y que como ustedes saben es un órgano autónomo que en última instancia y de manera definitiva e inapelable resuelve sobre la validez de las elecciones y con una pluma muy ágil de una manera muy amable el autor nos lleva a través de la evolución que ha tenido nuestro sistema electoral derivado de las diversas reformas constitucionales y legales y también del trabajo que a golpe de sentencias hemos realizado los tribunales electorales federales y locales y pues nos hace dentro de su ensayo un muy interesante análisis de un caso de autocalificación de la elección de un diputado federal de 1917 sin duda estimados amigos vale la pena leer este brillante ensayo para conocer la evolución de nuestras instituciones democráticas que no son otra cosa sino el fiel reflejo de la evolución de nuestra propia sociedad el segundo de los trabajos que acaparó mi atención es el que de forma magistral nos presenta el doctor Octavio Bado Grajales sobre el control constitucional y los órganos autónomos y como es el conocimiento de todos y cada uno de los presentes derivado de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 pues nació un nuevo paradigma constitucional en materia de derechos humanos a través del cual todas las autoridades del país cualquiera de los tres órdenes de gobiernos ya sean administrativas o jurisdiccionales pues estamos obligados a respetar y a garantizar los derechos fundamentales reconocidos en nuestra constitución así como también en los tratados internacionales de los cuales México sea parte y claro hayan sido ratificados por el Senado y para entrar en el contexto del control de la convencionalidad y el control difuso que es el que nos corresponde hacer a los tribunales electorales locales en el caso de un servidor el doctor nos hace una interesante reseña del caso Radilla Pacheco emblemático el caso en el asunto varios 912 2010 en el cual la Suprema Corte fijó los criterios y los pasos para la realización de ese control difuso de constitucionalidad y en su caso la inaplicación de un precepto legal por inconstitucionalidad el autor comienza presentándonos un interesante interrogante sobre cuál es el alcance de las autoridades que pueden hacer control constitucional pues si bien esta es una facultad que le otorga la propia constitución a quienes somos jueces pues la ley también y la constitución no es clara respecto de hasta dónde deben realizar dicho control las autoridades administrativas o si en su defecto estas pueden hacerlo y están facultadas para analizar la constitucionalidad de un precepto legal cuando llevan a cabo actos materialmente jurisdiccionales señala el autor que la corte ha resuelto que las autoridades administrativas no están facultadas para hacer ningún tipo de control constitucional sea concentrado o difuso y que por ende no pueden declarar la invalidez o la inaplicación de determinado precepto legal ya que lo anterior rebasaría el marco de sus competencias pero de lo anterior el autor desprende también puntos torales que entre ellos está que si todas las autoridades estamos obligadas a respetar los derechos humanos esto debe realizarse dentro del ámbito de competencia de cada una de las autoridades dependiendo de la que se trate que el control difuso de la constitucionalidad en sus vertientes de interpretación conforme en sentido estricto en aplicación por inconstitucionalidad es exclusivo de la función jurisdiccional esto derivado de lo que ha resuelto la corte en diversos asuntos pero el autor nos señala que respecto de los órganos jurisdiccionales autónomos como en el caso de los homos los tribunales electorales pues no existe ninguna duda de que los jueces no solamente estamos facultados para realizar este control de la constitucionalidad sino que aparte estamos obligados a realizarlo en su oficio pero ¿qué sucede respecto de las autoridades administrativas que son también órganos autónomos y que llevan a cabo procedimientos sancionadores como puede ser en el caso los OPLES los institutos de transparencia y las comisiones de derechos humanos pues sobre este particular el autor nos plantea un muy interesante caso hipotético en el cual el OPLES del estado de Querétaro del cual pues él es consejero integrante del consejo general como electoral como autoridad electoral autónoma está facultada para conocer y resolver el procedimiento especial sancionador en dicho procedimiento el fallo que dicte el consejo general puede tener como consecuencia la imposición de una sanción y por lo tanto en la instauración del procedimiento pues deben de imperar mutatis mutandi los principios generales del debido proceso y una defensa adecuada este es un caso en el cual una autoridad administrativa realiza actos meramente jurisdiccionales y el autor nos lanza el reto de si entonces en un momento dado dichos consejeros que no necesariamente ojo deben de ser abogados la ley no al menos dentro de los requisitos para ser consejero electoral especifica que pues necesitas tener una licenciatura pero no necesariamente la de derecho y pues ellos si pudieran entonces o deberían realizar un estudio de la constitucionalidad de una ley en un caso concreto para concluir el doctor vado que en los asuntos de su competencia los órganos administrativos si deben realizar el análisis sobre la aplicación de un texto normativo cuando se repute su constitucionalidad postura doctor que yo comparto en todos sus términos distinguidos amigos para no pasarme del tiempo asignado a 101 años de la promulgación de nuestra carta fundamental su transformación ha sido permanente de ello han dejado patente las más de 700 reformas que ha sufrido el texto constitucional original y pues ello ha triplicado para darse una idea el número de palabras que contenía nuestra constitución como fue promulgada como es hoy en día cierto es que la dinámica social económica y cultural contemporáneas no pueden compararse con la visión del constituyente de 1916 pero el espíritu de nuestra constitución sigue en columne para abrazar cada vez con más fuerza la máxima garantía de los derechos humanos de nada sirve una constitución garantista si la ciudadanía no conoce sus derechos y por eso yo aplaudo y reconozco el gran trabajo del doctor Luis Octavio Vado Grajales y Enrique Ravel García para compilar y a la vez ser coautores de estos extraordinarios ensayos que nos permiten no solamente conocer mejor a nuestra constitución sino reflexionar sobre su contenido como mencioné al principio de mi intervención la mejor manera y el mejor homenaje que podemos hacer a la constitución federal es aplicarle y respetarle enhorabuena por los autores yo los invito a todos y cada uno de ustedes a que lo adquieran a que la lean a que la difunden enhorabuena doctor Vado muchas gracias por su amable atención muchas gracias magistrado Víctor excelente intervención de tu parte esta el respetar la constitución tan federal como la estatal ha sido parte de mi siempre postura si no pregúntenle a mi compañera Nora Cero voy a leer me voy a permitir leer un poquito de tu currículum estimado amigo doctor Luis Octavio Vado Grajales licenciado doctor en derecho maestro en derecho constitucional y amparo grados otorgados por la universidad autónoma de Querétaro aprobó también el curso internacional de estudios críticos y sociedad por el consejo latinoamericano de ciencias sociales ha realizado también diversos cursos y seminarios en materia electoral en la administración electoral ha fungido como consejero distrital del entonces IFE en el órgano electoral de Querétaro se desempeñó como coordinador de asesores de los consejeros del consejo y como director de educación cívica y capacitación electoral actualmente es consejero del consejo general del instituto electoral del estado de Querétaro presidiendo las comisiones editorial y transitoria de evaluación del proceso electoral local 2017-2018 y como sabemos ha publicado diversos artículos reseñas por diferentes editoriales y libros tenés la palabra estimado amigo doctor señoras señores las elecciones son competitivas cuando los votantes pueden determinar quién gana y más aún si deben permanecer o no aquellos gobernantes que quieren continuar en el cargo las elecciones competitivas no son justas pues se conducen bajo ciertas reglas y éstas siempre afectan las oportunidades de ganar de una forma o de otra tampoco son completamente limpias porque los partidos políticos pueden recurrir a algunas habilidades para aumentar sus posibilidades de ganar sin embargo aún si las oportunidades no son iguales mientras los resultados sean inciertos mientras los contendientes aunque puedan aumentar sus oportunidades de ganar puedan perder así sea sorpresivamente las elecciones serán competitivas estas palabras no son mías son de ese brillantísimo politólogo Adam Cheworsky en su libro más reciente que se llama Why bother with elections yo creo que es cierto lo que dice Cheworsky si me permite el doctor Nieto tomar parte de lo que él ha comentado yo quisiera platicar una anécdota que no es de mi estado ni tampoco es de este una persona que compite para presidente municipal pues hace ciertos cálculos considera que necesita ciertas cantidades de dinero va con su partido el partido le dice bueno hay estos fondos no me va a alcanzar y entonces lo que decide hacer es vender las secretarías municipales ¿cuáles creen ustedes que fue la más cara? las obras públicas lo que estoy tratando de decir entonces es que si es cierto como creo que es lo que comenta el doctor Nieto que la corrupción empieza desde los procesos electorales lo que tenemos que hacer es observar los procesos electorales con mucho cuidado y es observar los procesos electorales con mucho cuidado el primer llamamiento que nos hace es a que no es una cuestión exclusiva de abogados el libro que coordinamos el doctor Nieto y yo tiene esa característica no está escrito solo para abogados ni está escrito solo por abogados tenemos politólogos tenemos sociólogos tenemos sí plumas que vienen del derecho pero que tienen distintas experiencias el segundo elemento que quisiera comentar es que es un tema de todos lo cual incide en la cuestión de la paridad de las once plumas que colaboran en el texto de tópicos electorales seis son mujeres y la intención fue justamente visibilizar aquí nos parece que hay un tema muy importante que es visibilizar el que hay plumas de mujeres muy importantes abordando estos temas ¿por qué escribir un libro de tópicos? y yo quisiera señalarlo así porque podría ser llamado a confusión seguramente muchos de ustedes conocen los magistrados la magistrada ese tratado de derecho electoral que acaba de publicar Felipe de la Mata y Cliserio Cuello bueno ese es un tratado porque agota todos los temas de la materia electoral tenemos otros libros que son libros de texto pero este lo que busca es plantear ciertos temas que pueden ser relevantes en la actualidad no quisiera profundizar en ellos ya Nora hizo un excelente recuento de los mismos pero solo quisiera decir por qué algunos temas son relevantes y empezaría con uno que abordaba el doctor Nieto que es el tema de la representación proporcional el día de hoy se habla de eliminar la representación proporcional se habla de los ahorros que esto puede generar y yo quisiera solamente introducir un elemento en la discusión que no se ha manejado ¿qué pasa con la paridad? si eliminamos la representación proporcional hay datos estadísticos que demuestran que aquellos países que cuentan con un sistema de representación proporcional puro o al menos mixto como es el nuestro hay más mujeres en los órganos legislativos la experiencia que tengo como integrante de un órgano electoral local es que es justamente en las posiciones de representación proporcional donde haces los ajustes necesarios para evitar que un órgano esté integrado en una abrumadora mayoría por hombres entonces si queremos eliminar los ERP muy bien nada más que díganme cómo vamos a cumplir con el principio de paridad constitucional salvo que me digan que la paridad no es importante y veo difícil que alguien opine así pero ahí tenemos un grave problema y bueno en el libro se aborda esta perspectiva el tema del financiamiento de las campañas el tema del financiamiento de las campañas que tiene que ver justamente con la cuestión de corrupción que ya se ha abordado y con cómo una corte local en Estados Unidos es capaz de decirle a su suprema corte por los antecedentes y la historia de mi estado específicamente Montana nosotros tenemos que limitar el financiamiento a el financiamiento privado a los candidatos si creemos que no es importante yo les sugiero que lean ese libro del que Nora me hablaba muy bien que se llama cómo mueren las democracias how democracy dies donde nos demuestra cómo en buena medida el caso Citizen United en Estados Unidos abre la puerta a la más extrema y recalcitrante derecha norteamericana al destruir los mecanismos de financiación tradicional del partido republicano otro tema que me parece muy importante es justamente el de la paridad pero desde la perspectiva local y que se aborda en nuestro libro qué pasó por ejemplo por citar un caso con el tema de paridad en Chiapas donde tenemos mujeres a las que se les obliga a inscribirse para competir y mujeres a las que se les obliga a retirarse de la competencia o sea ya una violencia política contra la mujer que no solamente es para que no llegue al cargo sino para que se postule y un partido pueda cubrir con el número de postulaciones femeninas me parece que ahí tenemos un tema muy interesante que se aborda desde una perspectiva eminentemente local en el libro en el texto de Caminotti y de Freidenberg me parece que por ahí hay cosas importantes por último en mis referencias al libro de tópicos electorales quisiera abordar el tema del control constitucional difuso sabemos que a partir de 2011 todos los jueces deben realizar o todos quienes realizan funciones jurisdiccionales deben realizar control constitucional difuso pero el problema es cómo hacerlo la Suprema Corte nos da una guía en el 912 yo creo que es más un método que un procedimiento pero habría que verlo porque cuando Jalisco lo intentó manejar como método y como no procedimiento le decretaron una inconstitucionalidad pero el texto que se presenta en el libro lo que hace es presentar cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sólo su sala superior sino también las salas regionales han realizado control de constitucionalidad eso me parece que es un tema sumamente relevante pasando rápidamente al segundo texto al de Centenario Constitucional México y Querétaro ambos textos se pueden conseguir en la página de la editorial Tirando Blancho quisiera comentarles que este segundo texto fue producto de un coloquio que se hizo con la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro y esto provocó que no tuviéramos la misma paridad de plumas que tuvimos en el de tópicos lo cual desde luego lo que nos dice es que tenemos que plantear seguramente estos eventos desde otra perspectiva o de otra manera y lo interesante fue conjuntar dos centenarios y dos centenarios el de la Constitución Nacional y de la Constitución Local de Querétaro además con una reforma muy importante la Constitución Local de Querétaro en 2008 que la volvió antes que la Constitución Nacional una Constitución garantista pero el enfoque fundamental de este segundo libro fue cómo podemos pensar a la Constitución desde la provincia porque quisiera citar aquí a José Ramón Narváez en su estupendo libro que se llama Necroderecho de repente todos vamos a cursos a España y a Italia y nos tomamos fotos con aquellos personajes importantes del derecho y vamos a sus eventos pero siempre vamos a escuchar nunca vamos de ponentes y cuando vamos a México también nos tomamos la foto con las figuras importantes y salimos a su lado y lo que yo diría es qué tanto les preocupa lo que sucede en los estados o dicho de otra manera el objetivo de este segundo libro fue vamos a pensar la Constitución desde lo local y no la vamos a pensar desde un Starbucks en Polanco tenemos que empezar a reivindicar lo local porque si nosotros no lo hacemos en las entidades no lo van a hacer desde la Ciudad de México creo no estar solo si afirmo que por lo menos desde hace dos sexenios ha habido una fuerte tendencia a la centralización que se materializa por ejemplo con la reciente iniciativa en la Cámara de Senadores para desaparecer las comisiones y defensorías de derechos humanos locales hacer una defensoría única a nivel nacional que tenga delegaciones en lo local y lo que yo digo es el federalismo se nos muere y tenganlo por seguro que ni en Polanco ni en la Roma nadie lo va a llorar y si nosotros no lo defendemos nadie lo va a hacer a final de cuentas un poco ambos textos son un llamamiento a pensar sobre ciertos temas a pensar de lo nacional desde lo local a pensar en lo local desde lo local a pensar en lo electoral desde distintos puntos de vista y además con una perspectiva comparada porque este texto tiene trabajos que nos hablan de Estados Unidos que nos hablan de Canadá que nos hablan de Argentina que nos hablan de Bolivia y en la medida en la que estos libros sirvan no para que estén de acuerdo con lo que escribimos sino para provocar un pensamiento y una reflexión decía el doctor Nieto para provocar incluso una discusión los textos habrán cumplido su función Nora muchas gracias por la invitación a todos ustedes por su asistencia muchísimas gracias doctor muchas gracias doctor definitivamente una reflexión muy muy importante en cuestiones locales y insisto muy de acuerdo contigo muchas veces incluso las legislaciones locales son mucho mejores que las federales porque conocen la situación que vive en la situación local la situación del estado y no no todo es copiarlo de la federación sino cada estado tiene sus propias características como podríamos platicamos hace un rato como es como es diferente la situación de violencia política en Oaxaca o Chiapas a la de Quintana Roo entonces ante eso yo admiro mucho sus reflexiones y les damos las gracias y les pido un gran aplauso a nuestros autores muchísimas gracias medina a la licenciada Claudia Rodríguez Sánchez y a la doctora Mónica Valencia Díaz para hacer entrega de un presente a los coordinadores de las obras literarias presentadas esta mañana Estas obras representan una importante aportación literaria tópicos electorales que contiene reflexiones sobre los temas de actualidad respecto a la democracia en México y otros países de América y la segunda obra Centenario Constitucional México y Querétaro que es una copilación de conclusiones del coloquio llevado a cabo sobre el análisis de nuestra norma máxima en estos momentos se está realizando la entrega de un detalle a los colaboradores de las obras literarias brindemos un aplauso es así como damos por finalizado este evento agradecemos a todos su presencia que tengan muy buenas tardes la entrega de la historia de las obras de la historia